Este sujeto dijo cientos de cosas racistas, se burló de los latinos por ser pobres y tenía un servidor lleno de pedófilos. Todo esto y más lo convirtió en un meme viviente. Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Desde que existe internet, varias personas se han convertido en lo que se conoce como LOL CAUS. Es decir, usuarios que por sus actitudes pendejas se vuelven el aferrair de todo el mundo y la gente los provoca para que hagan o digan más estupideces con el fin de burlarse de ellos. Uno de los ejemplos más conocidos en la comunidad hispanohablante es Dumentio, quien se volvió muy odiado por los comentarios raros que escribía en internet, sobre todo relacionado a temas con la raza. Y es que sí, este sujeto literalmente decía que el racismo no tenía nada de malo y que estaba orgulloso de ser blanco. Aunque bueno, en realidad no lo es. A continuación veremos todas las polémicas en las que se vio involucrado, leeremos sus posts más curses y les contaré cómo se encuentra a día de hoy. Manuel Arturo, mejor conocido como Dumentio, es un youtuber mexicano con casi 70.000 suscriptores. Empezó su carrera en el año 2008 y se dedica a hacer reseñas de diferentes series y películas, pero la verdadera razón de por qué es tan conocido es gracias a que se metió en múltiples polémicas por las cosas tan extrañas y estúpidas que ha dicho a lo largo de su carrera. En un principio era un simple canal de Loquendo llamado Joe Loquendo, y la verdad que no hizo nada extraño que lo ayudara a destacar. Solo era un chico de 13 años compartiendo sus opiniones en YouTube y nada más. En esta época no se metió en problemas de ningún tipo, excepto por un pequeño incidente con el copyright que provocó que su cuenta sea baneada permanentemente. Pero poco después volvió bajo el nombre de Noy de Doom, y siguió creando el mismo contenido de siempre, llegando a conseguir bastantes visitas en algunos videos, y varios de ellos se volvieron virales, como este titulado, El capítulo perdido de Dragon Ball. Sin embargo, decidió abandonar su canal por motivos desconocidos en el 2014, y abrió una tercera cuenta en donde hasta el día de hoy sigue subiendo contenido. Esta vez tuvo más éxito, aunque no le duró mucho, ya que subió un video bastante controversial. En el 2015 hizo una crítica negativa al anime de One Punch Man, llamándola basura sobrevalorada. Una opinión que muy pocos comparten, y sumado al hecho de que se notaba la mala calidad en sus argumentos, tanto los fans de la serie como sus suscriptores odiaron su video. A partir de aquí inicia la decadencia de su canal, pues la calidad de su contenido dio un bajón considerable, sus críticas se volvieron un tanto extremas, y nunca se esforzó en mejorar la edición, que desde sus inicios seguía siendo la misma, imágenes estáticas y alguna musiquita de fondo. Todo esto y más causó que su reputación como crítico se deteriorara, y consiguiera muchísimos haters, y para empeorar las cosas, en sus redes sociales escribía comentarios un tanto... La verdad no sé cómo describirlos, mejor les leo un par de ellos para que me entiendan mejor. ¿Por qué no nací en la clase alta? ¿Por qué no fui de la realeza? ¿Por qué tengo que vivir rodeado de indios? ¿Por qué? ¿Por qué? Me sorprende que mucha gente aún ya siendo adulta, cree que si dos hermanos tienen sexo, saldrá un hijo deforme. Ja ja ja. Sé que el incesto está mal visto en nuestros tiempos, pero ¿cómo creen que se reprodujeron los primeros seres humanos? Y por último, el más turbio de todos, que me dejó traumatizado de por vida. Ok, creo que ya me he masturbado como 10 viendo este hentai. Madre santa de Dios, por favor, esta mujer pequeña de caricatura está tan linda. Denle un premio al diseñador, por favor. Esta animación tiene muchas de mis debilidades juntas. Soy un enfermo mental. Mírenle la carita. Mierda, siento que me van a desmonetizar solo por citarlo, pero bueno, es para que entiendan la clase de cosas que escribí este sujeto. Este tipo de comentarios llamaron la atención de muchísima gente que se preguntaba qué mierda publica este autista. Y como todo buen lolcau, intentaron humillarlo a cada rato. Les mostraré un ejemplo de una conversación que tuvo en Twitter. Antes mi sueño era que se me recuerde como alguien que aportó a la animación. Hoy mi sueño es ser recordado en mil años por muchas cosas. Mientras que estos chicos duermen, yo pienso en grandes planes para ellos y para otras 100 personas más. Arte, ciencia, economía, política, todo sirve. Jamás volveré a esa vida de monotonía, incluso si significa ser asesinado. A lo que alguien le pregunta si piensa estudiar alguna carrera en particular para lograr todos sus planes y metas, si él le dice, no, punto. Sus delirios de grandeza son muy parecidos a los de Chris Chan. Tal vez Dumentio sea su equivalente versión tercermundista. Y si no les parece lo suficientemente malo, déjenme decirles que esta clase de comentarios no se compara en nada a las cosas racistas y xenófobas que dijo en el futuro. Admitiendo incluso ser un racista. Pero antes de continuar, tomen. Estaré regalando juegos randoms en todos los videos a partir de hoy que pueden ser desde el increíble God of War hasta Hentai Furry. Así que si quieres ganarte alguno, suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver el video y ganártelo. Muchas gracias y ahora sí, continuemos con el video. En la mayoría de las publicaciones de Dumentio está la ardea de ser de raza blanca, al punto en que sus haters lo llaman Ario de manera sarcástica. También lo acusaron de racista tantas pero tantas veces que el propio Dumentio hizo un video intentando desmentir estas acusaciones, llamado ¿Es Dumentio un racista? En él intenta defenderse de las acusaciones de manera respetuosa y muy inteligente, diciendo como no insultos racistas. Básicamente se la pasa explicando que es la naturaleza del ser humano que un grupo se pelea contra otros solo porque son diferentes y está bien que una raza busque el beneficio propio antes que el de las otras. Además dice que si uno define al racismo como tener precaución con las personas diferentes, pues entonces él es racista y eso no tiene nada de malo. Pero si tu definición de racismo es la creencia de que los grupos humanos son diferentes, que somos animales que también hacen parte del reino animal, que uno debe estar alerta a grupos extranjeros, que uno debe tener en cuenta que otros grupos tienen sus propios intereses, que pueden ir en contra de los de tu grupo, entonces sí, soy un racista y de hecho aquello no tiene nada de malvado. A ver, entiendo que el ser humano es colectivista y egoísta y siempre tendrá preferencia por su propio grupo, pero decir que debes desconfiar de otras razas porque es tu naturaleza y que las razas no deberían mezclarse, pues no sé tú, pero me parece un poco racista. La verdad es que algunos de sus argumentos sobre el comportamiento humano sí tienen sentido, pero cuando empiezan a meter sus opiniones personales suena como un estúpido racista. Luego de esto, explica que todo en esta vida puede categorizarse y para demostrarlo, se pone a decir que creen estereotipos sobre las diferentes razas. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno, escuchen su argumento. Pienso que los negros son mejores en las carreras que los blancos, yo sí pienso que los asiáticos son mejores en las matemáticas, que los blancos tienen un peor sistema inmunológico y también pienso que la gente de piel clara, por lo general, no siempre y no cada uno de ellos, sí es más inteligente que la gente de todos los más oscuros. A ver, si alguien decía chistes ofensivos, pues no entendería y no tendría problema con ello, pero decir que crees en estos estereotipos mientras intentas demostrar quién eres racista, pues a mí se me hace medio raro, no sé qué piensan ustedes. Al final del video dice que es algo bueno alejarse de cierto tipo de personas solo por su raza, ya que de esa manera evitarás salir lastimado, como por ejemplo, evitando barrios donde vive gente de tez morena para que no te roben, y es que eso no tiene nada que ver con la raza. Uno se aleja de barrios peligrosos y ya, no necesariamente de una persona negra, y es precisamente por estos argumentos estúpidos y sin sentido que lo llaman racista, y ¿saben qué es lo peor? que también hizo comentarios xenófobos en contra de los hispanoamericanos, dejen que los ponga en contexto. En el 2016 se anunció la creación de un programa de streaming llamado Team Loco, que se dedicaría principalmente a enseñar contenido de anime. Los creadores contactaron a Dumentio y a algunos de sus amigos para colaborar en el proyecto y que lo promocionen, pero había un pequeño problema. Team Loco no tenía ninguna empresa que lo respaldara y solo podía sostenerse mediante donaciones del público, razón por la cual no duró casi nada y terminó siendo un rotundo fracaso. Por su parte, Dumentio, en lugar de quedarse callado y seguir con su vida, decidió hacer un video donde justifica su fracaso insultando a los latinos diciendo que son todos pobres, tacaños y mediocres y que todo es culpa de sus genes. Sí, así como lo escuchan, este sujeto dice que todos estos países son pobres y llenos de desigualdad y corrupción por culpa de las genéticas de sus habitantes. No es que hayan cientos de factores complejos que causaron estos problemas, no, es nuestra culpa por ser de color humilde. No hay solución al problema porque está en los genes del latinoamericano ser mediocre. Lo sé, eso último sonó muy cruel. A la gente no le gusta hablar de genética porque es un tema muy controversial y lo consideran racista. Durante años, muy en el fondo, yo sabía que esta era la razón de por qué Latinoamérica no prospera, pero no quería aceptarlo. Es que no se puede decir algo más xenófobo que esto. Literalmente se lava las manos y dice que su fracaso se debe a que los latinoamericanos tienen genes incorrectos y que esta clase de proyectos solo prosperan cuando vienen inversionistas con genética superior. Ya sé que muchos latinos tenemos un complejo de inferioridad con respecto a nuestros países y en Argentina, por ejemplo, todos repetimos que nos queremos ir a la mierda del país y que está en la cagada, pero decir eso a insinuar que la genética de los otros países es superior es ir demasiado lejos. Además, se vuelve algo preocupante de que Doom ha hablado de todo el tiempo de ser blanco y europeo a pesar de no serlo. Realmente deja en evidencia cómo piensa este sujeto y se entiende por qué se convirtió en un lolcow. Por todo esto y más, inventó lo que se conoce como el Doom Posting, una especie de memes que consiste en burlarse de él y de las estupideces que hacen sus amigos. Porque sí, su grupo de amigos llamado Fi también está lleno de mogólicos como él que se metieron en sus propias polémicas. Pero bueno, no quiero alargar el video con cientos de tweets y videos racistas de su grupo así que no hablaré de ello. Si quieren que haga un video dedicado al Doomverso pues déjenmelo saber en la caja de comentarios. Como iba diciendo, la historia no termina aquí ya que pronto se descubrió que Dumentio tenía un servidor de discos secretos donde expresaba sus opiniones radicales, hacía grooming a menores y defendía la pedofilia diciendo cosas como esta. La pedofilia realmente no es una enfermedad mental, es algo muy común de encontrar en la naturaleza. A estas alturas ni me sorprende que sea un pedófilo y creo que a ustedes tampoco, todos los personajes estupeos de internet lo son y si alguno no lo es probablemente sea porque no lo han descubierto. La verdad que hay muchísimo que decir sobre este sujeto pues es uno de los lolcauts más grandes del internet hispano. Pero creo que con este resumen ya se hacen una idea del tipo de persona que es, una persona racista, xenófoba, discriminadora, potencial pedófilo, con bajo coeficiente intelectual y propensa a decir y hacer cualquier estupidez con tal de recibir un poquito de atención. Muchas gracias a todos que llegaron hasta el final no olviden suscribirse y ahora sí nos vemos en el próximo video.